¿Dónde está? ¡Merche! ¿No te vas a creer lo que te voy a contar? El que no te lo vas a creer eres tú. Hombre, ¿qué haces tú aquí? Hola, papá. Que ya me he enterado de todo. Ah, ¿de todo? Hablé ayer con Toni. Ya me ha dicho lo que pasa y nos hemos puesto todos manos a la obra. ¿Quiénes sois todos? Inés, Toni y yo. Tus hijos. Ah. No estáis solos, papá. A ver si te enteras de una vez de que no estáis solos. Una cosa es que no queramos estar en tu proyecto de la bodega. Y otra cosa es que os vayamos a dejar así. Después de que os hayáis pasado más de media vida cuidando de nosotros. ¿Qué onda? Anda. ¿Qué es esto? Es un adelanto. Mi nueva novela. Joder hijo, esto es mucho. Me pediste cien pesetas. Te traigo un millón. Pero ten mucho cuidado con lo que dices porque haces mucho daño. Toma nota. Pues yo venía muy contento porque resulta que mi hermano Miguel ha aportado otro millón a la causa. ¿Otro millón? Sí. ¿Y de dónde ha sacado tu hermano Miguel un millón? Pues por lo visto es que le ha tocado la lotería. Pero por favor que no salga de aquí que si no la loba la deja en canzoncillos. No te olvides de las 14.000 pesetas de mi madre. Esto no es nada, un pellizquito. Bueno, pellizcos así quisiera yo todos los días. Muchas gracias, hijo. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a seguir dando cheques o prefieres darme un abrazo? Lo que tú quieras. Pues dame un abrazo, Ander, que con esto ya está bien. Gracias. Nada, que no estamos solos, Merche. Claro que no estamos solos.